Ayer la vi por la calle, vieras que feo se siente Ayer la vi por la calle, vieras que feo se siente Después que fui su marido y me cambió de repente Pedí que por ser pobre y por ser de gente corriente Nunca pensó que el destino no me cambiara mi suerte Ahora que soy un perrito, dime mi historia y verte Quizás regresas conmigo y volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle, vieras que feo se siente Ayer la vi por la calle, vieras que feo se siente Tenía su boquita hinchada, sentí ganar de abrazar Y entre mi pecho y mi mano, por pedir media vuelta Tal vez podía perdonarla Ayer la vi por la calle, vieras que feo se siente Ayer la vi por la calle, vieras que feo se siente Tanto pa' toda golpeada, vieras que son los morados Tenía su boquita hinchada, sentí ganar de abrazarla Y entre mi pecho y mi mano, por pedir media vuelta Tal vez podía perdonarla Ayer la vi por la calle, vieras que se siente Hoy ven el tema calmadito Una canción bonita De las demás